Hola que tal amigos de Kelaira Networks como están muy buenos días tardes o noches dependiendo del momento en el que estén viendo este vídeo tutorial que llega a ser el vídeo número 35 de esta colección de vídeos para aprender a utilizar moodle desde lo más básico hasta lo más avanzado en este vídeo vamos a vamos a trabajar un ratito con el banco de preguntas vamos a crear categorías dentro de esa categoría vamos a importar algunas preguntas y posteriormente vamos a exportar después esas preguntas que nosotros generemos en nuestro banco de preguntas el banco de preguntas le permite a un maestro crear previsualizar editar preguntas dentro de una base de datos de categorías de preguntas las categorías pueden estar limitadas a usarse en todo el sitio del curso o a nivel del examen las preguntas en una categoría pueden añadirse a un examen o a una actividad de elección mediante un proceso de exportación el maestro entra al banco de preguntas al crear o editar una actividad de examen o mediante la sección de configuraciones administración del curso y banco de preguntas vamos a irnos directamente a la práctica vamos a acceder a nuestra plataforma al curso donde tengamos el rol de profesor y dentro de ese curso vamos a irnos directamente a la sección de administración administración del curso y vamos a irnos al banco de preguntas lo primero que vamos a hacer en este banco de preguntas es crear una categoría lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a irnos a donde dice categorías vamos a colocarle o vamos a indicar que la categoría padre de esta categoría que voy a generar va a ser una categoría superior para que esta categoría sea el padre el nombre de esta categoría va a ser el siguiente computación 2016 y la información sobre la categoría va a ser el mismo nombre voy a darle clic a este botón añadir categoría lo que voy a hacer a continuación es acceder a esa categoría y una vez estando dentro de ella voy a importar un cuestionario que yo ya he utilizado anteriormente este cuestionario que les voy a mostrar es un cuestionario en formato xml un cuestionario que ya había yo trabajado en mi plataforma de moodle y que posteriormente exporte esta es la apariencia de un cuestionario exportado ya lo vemos ahí está nuestro cuestionario acá vemos todas las preguntas que dan vida a un examen electrónico esto que vemos acá es el formato es el interior de dicho examen este examen está en un formato xml este es el examen que vamos a importar aquí a nuestro a nuestra plataforma a nuestro banco de preguntas seleccionamos el formato de archivo formato moodle xml y vamos a cargar en este recuadro ese archivo es un archivo la verdad muy ligero pesa solamente solamente 801 811 kilobytes ahí está ya se está subiendo este este cuestionario que ustedes están viendo que se está cargando es un cuestionario que yo generé el 17 de marzo de abril del año 2012 y esta es la primera vez que trato de cargarlo en mi versión de moodle 3.1 entonces vamos a ver a lo mejor nos genera algún algún problema de compatibilidad que no lo creo vamos a esperar ahí está nuestro cuestionario ya ha sido subido pero ahora vamos a importarlo vamos a darle clic a este botón para importarlo y ahí tengo un total de 85 preguntas que han sido importados desde un archivo entonces a pesar de que ese cuestionario yo lo trabajé el 17 de abril de 2012 a las 5.37 horas bueno a las 5.37 de la tarde un día martes a pesar de que se trabajó desde esa fecha sin ningún problema vean ustedes que se ha importado a mi plataforma de moodle en su versión 3.1 acá tengo todas las preguntas tengo en total 85 preguntas voy a darle clic al botón de continuar y vamos a vamos a mover estas 85 preguntas a la categoría de computación que es la que yo generé al principio computación 2016 entonces lo que voy a hacer es mostrar las 85 preguntas ya que de manera predeterminada se nos muestran solamente algunas pero yo voy a generar o voy a trabajar con las 85 entonces necesito mostrarlas todas voy a seleccionar todas con este icono o con esta cajita con esa cajita selecciono las 85 preguntas lo que voy a hacer con estas 85 preguntas es moverlas todas a la categoría computación que es una categoría de tipo padre con este botón mover a computación 2016 ahora si vean ustedes en la categoría computación 2016 tengo 85 preguntas que son las que yo importé y ahora ya las estoy utilizando en una categoría ahí está ahí están nuestras preguntas estas preguntitas que ustedes ven acá son las que les mostré anteriormente en este documento de tipo xhtml perdón xml que ustedes ven por acá es algo impresionante la verdad a mí me me pareció sorprendente esta posibilidad de poder cargar con un simple archivo pues una gran cantidad de preguntas este documento xml lo voy a lo voy a colocar a disposición o lo voy a poner a disposición de todos ustedes para que también tengan oportunidad de importar una un banco de reactivos a su plataforma y colocarlas o moverlas a una categoría que ustedes hayan generado bien entonces tengo acá mis preguntas estas preguntas también las puedo exportar nuevamente para ello me voy acá al botón de exportar puedo exportarlas en tres tipos de formato en el formato gif en el formato model xml y en el formato xhtml yo acostumbre a utilizar este formato model xml es el que voy a utilizar acá voy a indicar que categoría es la que yo quiero exportar la categoría que quiero exportar es la de computación 2016 voy a indicar estas dos opciones escribir categoría archivo y escribir con texto a archivo voy a darle click a este botón exportar preguntas a un archivo para que se me genere un archivo de tipo xml su archivo de exportación debería comenzar a descargarse enseguida de no ser así por favor haga click aquí este documento ya se está descargando vean ustedes pesa lo mismo que pesaba en un principio 811 kilobytes voy a abrir este documento acá lo tengo voy a abrirlo con brackets que es un editor muy muy interesante la verdad muy fácil de utilizar y sobre todo completamente libre vemos acá las preguntas y acá vemos la etiqueta de category ahí ya vemos que esta este cuestionario electrónico pertenece a la categoría de computación 2016 aquí están todas mis preguntitas bueno lo que vamos a hacer ahorita rápidamente es crearnos un examen con las preguntas de esta de este archivo electrónico que yo acabo de importar ahorita ya lo exporté pero aún a pesar de eso sigue permaneciendo en mi sistema entonces lo que voy a hacer ahorita es crearme un examen rápidamente y voy a agregar esos reactivos a dicho examen los reactivos que pertenecen a la categoría de computación voy a irme a la semana primero voy a activar edición voy a irme a la semana de el día 20 de noviembre al 26 de noviembre voy a añadir una actividad o recurso de tipo examen voy a colocar acá en nombre examen de computación examen de computación 2016 es el mismo nombre o es lo mismo que voy a colocar acá en descripción y voy a darle simplemente clic al botón de guardar cambios y mostrar ahora voy a empezar a agregar preguntas a mi examen voy a darle clic a este botón de editar examen y veíamos hace rato en el video anterior que nosotros podemos añadir preguntas de tres fuentes distintas desde una nueva pregunta del banco de preguntas o agregando una pregunta aleatoria ahora que ya tenemos preguntas en el banco vamos a hacerlo utilizando esta opción del banco de preguntas vamos a seleccionar la categoría de computación 2016 que es donde tengo las 85 preguntas acá tengo mis preguntas lo que voy a hacer es seleccionar todas todas las preguntas y voy a darle clic a este botón añadir preguntas seleccionadas al examen para que todas esas preguntas sean cargadas al examen que yo acabo de generar perfecto ya tenemos nuestro examen que contiene 85 preguntas el examen está abierto todas mis preguntas tienen un valor de un puntito y mis preguntas son de distinto tipo vamos a ver la vista previa de este examen desde la óptica de un estudiante vamos a darle clic aquí al botón de guardar desde la óptica de un estudiante vamos a utilizar otro navegador vamos a acceder a la plataforma los datos de acceso de este usuario son los siguientes usuario 1 y la contraseña usuario x1 una vez que el usuario o el estudiante acceda al curso va a encontrarse con que tiene un examen pendiente si se va a la semana del 20 de noviembre al 26 de noviembre vamos a observar que tiene un examen de computación pendiente vamos a acceder a ese examen no lo voy a contestar completamente porque es un examen que tiene muchísimas preguntas es un examen que yo estuve elaborando en base a algunos libros que trataban sobre el tema de tic entonces si tú estás dando tic en tu escuela te va a servir la verdad de mucho del lado derecho tengo las preguntas y puedo navegar en cualquiera de ellas porque la configuración del examen ha sido de esa manera esta es una pregunta de tipo opción múltiple las preguntas están de manera aleatoria así como las respuestas otra de opción múltiple tengo acá una pregunta de tipo relaciona ambas columnas vean ustedes una pregunta de tipo verdadero o falso otra de tipo opción múltiple una más de opción múltiple y bueno una vez que el estudiante haya terminado de contestar lo que tiene que hacer es darle clic aquí en terminar intento como no tengo ninguna pregunta de tipo ensayo entonces inmediatamente el estudiante va a conocer su calificación ya que los reactivos van a ser evaluados de manera automática y por lo tanto el estudiante va a poder observar su calificación de manera muy rápida vamos al curso y el estudiante tiene por acá del lado derecho en la parte de administración sus calificaciones este estudiante ya había trabajado en un examen anterior en el que sacó el 100% y este examen que acabamos de agregar pues todavía no lo completa entonces ahí tiene 0% muy bien cerramos esta ventana y pues ahí está la forma en como nosotros podemos agregar una categoría importar un examen exportar un examen y este examen como te comenté hace ratito lo voy a lo voy a compartir el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video y bueno pues de momento sería todo para este video tutorial que llega a ser el video número 35 de esta colección de videos cada vez vamos creciendo más en cuanto al número de video tutoriales espero que estos videos te hayan o te sean de mucha utilidad así mismo si te gustó el video me gustaría que pudieras darle click al icono de pulgar arriba y si no te has suscrito todavía al canal me gustaría que lo hicieras vienen videos muy interesantes que si tú te suscribes pues te va a llegar inmediatamente la notificación en caso de que yo suba algún material nos vemos en el próximo video donde vamos a trabajar con la actividad de tipo foro hasta la próxima Chau Chau